¡Suscríbete al canal! Pero bueno, vamos a ver qué tal Me lo alejo un poco y no quiero que me lo roben ¡Vámonos! Tienen ellos realmente una teamfight Jodidamente buena, mucho mejor que nosotros, ¿eh? Pero como de aquí a Lima, de hecho Tenemos un equipo de mierda para las teamfights En comparación a ellos, es que Malphite, Orianna Solo con eso, ¿sabes? Un Draven, una Yana para quitarme a mí de encima del Draven Y que pueda seguir golpeando No me gusta nada el equipo El equipo que tenemos para luchar contra ellos Pero bueno, ya sabéis que Una de las cosas buenas de Shyvana que hago yo muchísimo En la rank es... Yo he estado por el grillo, ¿eh? Ah, bueno, con la cosilla esta del lobo Lobería Venga, está bien Debe cuidar con eso Que casi si te mete en la jungla Te revienta, ¿eh? Te mete la Q cuando estás solico ahí Te corta... Te corta los pezones, pero bien Venga, vámonos Pues... Lo que estaba diciendo Eh... Aquí en Teamfight Sobrinos lo veo jodidamente mal Así que es muy posible Que a la que tenga El devorador y... Y la ira titánica Me ponga a hacer split push Como un jodido... Como un completo loco, ¿eh? Hacerme caso Es que claro Malphite tira la R, ¿sabes? Después tira la R Y con eso ya hemos muerto Básicamente todos Deja a Draven pegando libre, ¿sabes? Eh... Yo no podré entrar No tenemos nada que tenga Un alien tremendo Y ahora que yo salte Pues lo he dicho Ya nada La elfa me tira a todas por el culo Venga, bien Eso es lo que tenéis que hacer Llevar a muerte, coño Eh, si se peda a la rata Puede ser otra cosa Pero sí que tiene una Teamfight tremenda, ¿eh? Cuidado Guárdate ahí, por favor A veces está bien recordándose a los laners Porque se ponen a pusar con la toalla en la cabeza Y después lo gankean y se mueren Lo que tienen Esto farmea de lujo la puta Shyvana Pero es lo que digo Shyvana, la gente Tiene un concepto equivocado de ella, ¿eh? Tú no haces el papel de un Malphite Cuidado ahí, ¿eh? Tú no haces el papel de un Malphite Tú no eres un tanque iniciador No tienes realmente una iniciación que te vas a poder Que sea determinante Hay que mirar a... A Shyvana más bien como si fuese una Irelia, ¿sabes? Algo que va a hacer mucho daño Va a aguantar mucho, ¿sabes? Es lo que aportas Pero... Necesitas realmente algo que inicie Para jugarla al 100% Puedes iniciar con ella, ¿eh? Pero no es lo suyo Y es un poco de espíritu libre Tienes que splitpusear mucho Yo en todas las partidas Splitpuseo un montón Y me acabo llevando yo casi todas las torres Pero... Porque llega un momento en la partida En mi game sobre anillos Que una Shyvana puede matar a dos ella sola, ¿sabes? Y además Pusea que da miedo Hay que aprovechar esas cosas Ah, mira Pues mira que bien Con Shyvana Uy, uy, uy Pero Garcha Bueno, bueno Le voy a limpiar todo esto al grillo Con Shyvana Vuestra jungla Farmea hasta rápido Vuestra jungla Se os queda corta, ¿eh? Así que Todo lo que podéis quitar a él Es más experiencia Vosotros y menos que va a tener él Con Shyvana Tienes que centraros en ser fuertes En el mi game Que es cuando marcan la diferencia, ¿eh? Vale Meterle ahí ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Jejeje! Eso lo sabía yo Eso lo sabía yo Venga, bien ¡Coño! Le hicimos la barriñeira Ahí ¡Jejeje! ¡Te va por culo ya el Fomanchu! Venga, bien Lo estamos jodiendo bastante Pues ya le tenía algo de ventaja a la rata Y ahora va a perder ahí mucho farmeo Venga, esto es lo que necesitamos realmente Las partidas sobrinillos Tienes que acostumbrarnos a Analizarlas un poco Y ver que Qué es lo que puede pasar más adelante Como por ejemplo En este caso Sabemos que ellos tienen mucho mejor teamfile Y yo os digo que Muy seguramente Hagan mucho split push, ¿eh? Para descordinarlos Y que no puedan tener nunca No dejarles que tengan un 5 contra 5 limpio Porque es que Mucha, mucha ventaja veo que le tendremos que sacar Para que le podamos ganar una teamfight con ellos Dios tío El combo El combo más fatoriana es ¡Pah! ¡Pah! Si ya le pones una Miss Fortune Pero bueno, es que el Draver Lo que tiene También tiene un daño El hijo de puta que lo flipa, ¿sabes? ¿Seguro? Mientras dejamos por detrás Pero métele algo Cojo cabrón No me ha visto, ¿eh? ¿Por cómo se mueve? ¿O sí? Sí, sí que me ha visto Lo tiene aquí Mira, me lo paso por el fofo Tu galleta Venga, vámonos Tened cuidado Una vez os hayan visto en una línea Tened cuidado Porque suele venir en jungla Vámonos que Tenemos ya El devorador Antes lo hagáis mejor Sobrinillo Si mira, tenerlo al minuto 7 Es una barbaridad Sí, lo tendremos pronto Lo tendremos prontito Prontito El auténtico La auténtica shivana Viene cuando tienes cargada el devorador Y la ira titánica Solo dos ítems Que le hacen que esté jodidamente rota Y una vez ahí Puedes hacer lo que sea Los huevos, básicamente Sí que es cierto Que no tienes los 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 early Los early gangs Que puede tener otro campeón Pero yo ya que el jason No lo necesita Sí que es cierto Que no tienes los early gangs Que tiene otro campeón No como podría ser Elise, gradas Tiene unos gankeos en early Muy, muy, muy brutos Por poner ejemplo Rek'Sai Pero Tampoco tiene tan malos gangs Una vez tienes el El acechador Realmente con la velocidad De la W El daño insano que tiene Haces unos gankeos decentes Si está algo puseada la línea Y si os lo sabéis currar Ya habéis visto cuando hemos entrado Por detrás en la bot Lo hemos matado a daño Básicamente Oh, que huevos Tiene coletas Venga, bien Siempre me gusta guardear ahí Porque Ya controlas una entrada De su jungla Tiene un bichico este Es que Shibana es la polla Tío La quiero La quiero A la lagarta Y el Drake Ahora mismo Ellos Me juego el cuello A que no tienen visión aquí Vamos a poner un maldito Ward Por si acaso De todas maneras Pero este debería ser un free Con Shibana En el 95% De las partidas Siempre me llevo el primer dragón así Porque estos minutos Normalmente no tienen Ward aquí ¿Sabes? Y como te lo haces en un momento Hemos visto que ha recaudado Kha'Zix Pues no lo hacemos Yes, the free Yes, the free De momento vamos bien A esta partida es lo que os digo Que se alargue No nos interesa Pero nada Cuidado Que tienes al grillo Cabrón Con Shibana no tienes que parar De farmear Cuando entres en una línea Tienes que ser ya a matar Como cuando entras en bot Por detrás Tienes que ser ya sabiendo Que es que te vas a llevar algo Y con determinación Sobre niños Que no falten huevos Cuidado Y farmear Y farmear Y matar Y farmear Y matar Y luego llegas mi game Y te lo follas A todos Le dejas el culete Como una boca de metro Está perdiendo muchísimo tiempo Kha'Zix Porque Gracias a algunos Wack Que hemos puesto nosotros Como este que tenemos detrás El Drake Lo tenemos bastante controlado Estamos advirtiendo a la gente Y ese es tiempo que pierde Que él no está farmeando Y está por ahí dando vueltas Y eso le perjudica mucho Y le hemos quitado mucha jungla Eso quiere decir que el grillo Va a quedarse bastante por detrás Nuestro segurísimo Cuando nosotros tengamos El pico de poder No Te vayas Cojo cabrón Hombre Eh A ver Digo Me dará tiempo Por lo rápido que me lo hago No nada Tranquilo Tranquilo Que haya paz Que haya paz Si no pasa nada Vámonos Bueno De momento la partida Un poco ahí En stand-by Y llevamos nosotros Una muerte más en general Así que está bien Y dame La maldita hidra Mórbida Vámonos No había traído Shyvana Desde el nerfeo Me está preguntando Mucha gente Hey Tío Barry Shyvana sigue funcionando Por supuesto Por supuestísimo Por supuestísimo Esto sigue estando roto Sobrinos Si que es cierto Que Nerly ha perdido Algo de daño Por la Q Y de hecho Ese nerfeo a la Q Que ha sido bastante Ha sido bastante Mucho de hecho El daño que le han bajado a la Q Al principio Hay gente dice Bueno pero Es solo Nerly No no es solo Nerly Prácticamente te tiras Toda la partida Notándolo Porque la Q Es lo último Que se le sube a Shyvana Vale Es lo último Entonces Durante toda la partida Lo notas Venga bien Ya vemos cojo Coño Menos mal Habrá perdido algo ahí Joder Lo que necesitamos Era eso ¿Sabes? Lo notas casi Durante toda la partida Pero es igual Porque tiene tantos Efectos de impacto Con el Con la hidra Con Con el devorador ¿No? La Q Que es un doble hit Que realmente A ver Lo notas Si Sigue estando rota También O sea A ver Una cosa la quita la otra Así como con Panteon Me quejé Porque creo que El Nerf fue desorbitado Creo que Shyvana Si que lo merecía Estaba desbocada Pero es que sigue estando rotísima Para mi es así Ahora Ahora está para no tocar La tiene sus puntos fuertes Y sus puntos flojos Pero que Coño Que es que sigue estando la hostia Ese Warai también me gusta Me han visto Por algún war que tienen aquí Eh Pasar Oh Oh Pero que ven mis ojos Vamos Cojo Echale huevos Por favor Cepillo Ah Venga hombre Justo flashe Para pegarle el básico Y que se me reiniciase La La W Y justo se me fue el fuego Si me hubiese recargado La W Con el básico Lo hubiesen matado seguro Me cago Me cago la puta Y a ti te matan Coleta Ya está Ya está Ya estoy nervo Nada A coger Jugla sobre La torre era obvio Que era nuestra Así que bueno Me he gastado el flash y tal Pero no he salido a cuenta Pero me ha dado rabia Timo Y justo en el momento Que le he dado la hostia Justo se me ha pasado el fuego Es que Si me hubiese recargado Con lo que corre Es que es una barbaridad Es un 50% más Lo hubiese matado seguro Esto Pero muérete Cabrón Cuidado eh Es que Los cangrejillos Son dos cargas Sobrinos Hemos hecho Bastante por el equipo Hemos ganado una torre Hemos hecho Un buen gang en bot Pero lo importante Es que Tenemos 23 stacks Al minuto 13 Y eso es una barbaridad Dudo que El grillo Te acojones Al coger el golem Porque él no sabe Si yo me he ido detrás de él Por otro camino Y no creo No creo que se la juegue Eso lo vamos a seguir A lo nuestro Que mirad el daño que tiene ¿Sabes? Si me dice que Que esto Está nerfeado ¿Sabes? Nerfeado está Pero que Que polla Que es que sigue rota Es así Oh Sobre niños Que me quedan Cuatro cargas Al minuto 14 Estos son los No puedo hacer Shibana Pero mueras ¿Cómo se agarran A la vida Estos Cangrejos Me cago en la puta Pues si Todos los gafas Ya madre mía Los ganchos Que lanza el pavo Está muerta mi Ica Haga lo que haga Bueno Ya he llevado dos muertes Bien Estamos siendo bastante puntuales A la hora de llegar A los sitios Venga buena Te mata A ti también Joder Creí que se moría Con él Me cago en la puta Vamos vamos El dragón Ya tenemos Esto es lo que tenéis Que buscar Mirad Tenemos ya El puto El puto El devorador Al minuto 15 Madre de Dios Madre de Dios Venga Ahí ya vemos Drake Es que me sobran Cinco cargas Sobrino Me sobran Cinco cargas Al minuto 15 No me jodas Que esto farm Me hago una puta bestia Espérate coño ¿Lo pillan? Solo asomándonos Será suficiente Cuidado Cuidado Que viene el grillo Si no ya aparece Jai Es posible Muy posible Lo hubiesen matado Porque se le haya pasado Ya la invisibilidad Y no tiene defensa La rata Una vez sale de ahí la Q Espérate que viene Un maldito pinga aquí Me ha salido ¿No? ¿Cuántos huevos Os faltan cabrones? Joder A ver si hemos hecho tiempo Para la titánica Venga está bien Madre mía Al minuto 17 Las dos cosas que os he dicho Esto es el pico de fuerza Y dejar de dar muertes De esa forma Os lo pido por favor Me da mucha rabia Sobrino El arranque Es que hay muertes Que son 100% evitables Mira Están sin visión Y mira donde estaba Esto es ahora Sobrinillos Cuando está Desbocada Que pille Lo reviento Eso lo digo Desde ya No por nada Sino porque La E de Oriana Tiene muchísimo alcance ¿Sabes? Le voy a poner el escudo Desde muy lejos Y hacerme un outplay Con el ulti Dejar de dar muertes Por favor Os he dicho Bueno Es que ha tirado Un todo es pobre Madre de Dios Pues nada He montrado en ese bucle Maldito Enhorabuena ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por el culo Coño Que pesado eres Cuidado ahí El puto acechador Que está roto Que está roto Con Shivan El acechador Ahí lo has echado Sí Lo has echado Pues que la de Mercurio Me quitaría mucho ¿Eh, tío? Es que necesito la velocidad De movimiento Por todos lados Pero bueno Con la bota de velocidad No, de momento le voy a hacer el rubi Que polla No sé que la haré todavía Estoy pensando El de Andui No la coraza del muerto Pero es que voy a necesitar Moverme muy rápido En esta partida Porque ya os digo Que viendo como van las cosas Tenemos que haber cogido Mucha ventaja Para poder ganarle las teamfights Tal y como vamos Va a ser Yo creo totalmente imposible Entonces voy a tener que Meter mucho split push Y romperle la formación ¿Sabes? Porque si no En un 5 contra 5 limpio No vamos a poder De ninguna forma Ahí si habéis visto Hemos podido coger a Yana Por lo que os he dicho antes Porque El acechador Para mí Con Con Shivan Es core Hay mucha gente Que lo juega con el Escaramuza Pero es que es un campeón Que quitando el salto Del ulti Al no tener gas closer Te enchufas la W Y es ese acechador El que os hace llegar A dar el primer golpe Y reiniciar la W ¿Sabes? Entonces yo lo veo Importantísimo Para mi forma de jugarla Y esto se hace que arriba Me cago en la puta El DPS que tiene esto Y lo que aguanta Tampoco os fijéis demasiado En cual es el focus Adecuado con Shibana Porque Realmente es fácil De quitear Entonces tienes que pegarle Al que podáis en ese momento Depende de como se ponga La situación Porque si decís Ay quiero pegarle a la de Karrie Y vas Y venga Venga Intentadle pegar Por ejemplo Entre Yana y tal Es que no me voy a dejar tocarle Ni un solo golpe Y yo voy a morir antes Entonces Muchas veces te ves obligado A pecarle o lo que sea Que Gracias a la que Quitas por porcentaje de vida Y tal Tienes un daño tremendo Sea quien sea Ese ataque lo que es Lo vas a reventar ¿Sabes? Entonces Por eso os digo Que realmente Funciona mejor Con un iniciador real En el mismo equipo Cuidado Cuidado Vuelo el muro Vale vamos 5 muertes Con la tontería Más de la mitad del equipo Salve huevos Tiene Tiene mucho Mucho pil Tío Y eso a Shibana Le va fatal Es que tiene El equipo perfecto Para fuquearnos Me ha aireado El fufu Me ha aireado El fufu Este ya no podemos Se han quitado El farm al cojo Y lo han dejado curarse Podríamos darle Realmente si yo creo Que si Si nos hemos liado a hacerlo Yo creo que no tienen visión Y con dos abajo Que tienen ellos Eso a la polla El otro ya no 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 os asustéis Por tener que gastar El ultimate Con Shibana Nunca Porque Es de los ultimate Con menos cooldown Del juego De hecho Porque con cada autoataque Le Recuperas el CD Antes Y como pegas tan rápido Pues la tienen siempre Y ahora mira Pues farm alba De puta madre Además no es Ultidependiente Este personaje Y lo que dura Si estás casi más tiempo En el dragón mórbido Que en la lagarta Normal Eh Caga hasta la Eh Te reviento Te reviento Te reviento Te reviento No gastes Nunca la E con Malphite Delante de una Shibana Que es tu única arma De pararla Si no te va a reventar Y vas con el red Madre de Dios La que le da Y es esto Lo que tienes que hacer Con Shibana Simplemente Siente una línea Pusearla Y pegarte con lo que venga Porque vas a poder matarlo Y aquí empieza La magia De los splits Ahora mismo Tengo todas las armas Que necesito Lo que digo Y tarde me he puesto A hacerlo porque Vamos a algo Por detrás El equipo Pero esto Ahora que normalmente Tengo el devorado Y la titánica Cuidado Si lo pilla Lo borro Vamos Métele Métele Faltan huevos O faltan huevos Payaso Hacerme nadar La lagarta Manda Coño Esto es lo que logras Con la lagarta Te vas a ver La lagarta Las tompeas Cuidado Cuidado ¡Oh! Habéis visto No el daño Que tengo Este es el pico De daño De Shibana Que os hablaba Es que no puede ser Lo que aguantas Y lo que pegas Tío En big game Con estos dos items Buena ¡Etele de la torre! Me voy Me voy No Justico No te creas tú Que me sobro mucho Pero estaba Todo controlado Hostia puta Pero ahora mismo Los he dejado mal de vida Tienen que irse a base En ese momento Voy a aprovechar y recaleo Y es esto Tenemos que impedir Que haya un 5 contra 5 Limpio sobre el anillo Esto es estrategia Esto es Encarar un poquito La partida Y aún así Nos puede engarchar Igualmente Uff Voy a hacer esto Para poderme quitar La R de llana Por ejemplo El tornado Cuando voy a saltar Me puede ser muy importante Depende de la partida También hago o el velo O el rostro espiritual Que voy a hacer Pero En este Me va a ir mejor El velo Es que lo digo Sobrino Las partidas Que estoy jugando En Rack Que os llevan a la mente Gano Gano La gran mayoría Y las que pierdo Son En el 95% De los casos Pues habiendo roto La partida Igualmente Las que a veces Por el equipo Y tal Pues no se puede Pero Os lo digo Sobre el anillo Jugar Shibana Que está Desbocada O sea Si En serio Es verdad Que le han hecho un nerd Me habéis preguntado Mucho Si seguía estando Viable De sobra Viable está Y está De sobra Si Derrota De hecho Que pollas Ya habéis visto Hemos cogido al grillo Ahí que le había pillado El cine con un gancho Le hemos bajado Toda la puta vida De un combo Y somos hipertanque Si hay un mal fight Pues ya veis Es que Le hemos pegado Tres hostias Y ha tenido que correr Monta arriba Buena coño Salta amigo Venga bien Buena Joder Al final Lo están haciendo bien Y todo Vámonos D概le Dale Dale a la torre Oh Madre mía Cuidado ahí, por favor Y es esto, si os fijáis Se les ha desequilibrado la partida En el momento en el que Nos hemos puesto a hacer split en A dejárselo al cojón Hacer split en top Y después nos sigo moviendo entre líneas y puseando Y hemos sacado muchísima ventaja, ha sido su muerte a Malfa Y lo que ha empezado a darnos este impulso Que no estamos soltando Y es lo que tienes que hacer con Shyvana Cuidado muy fuerte, déjate He hecho mirar Vamos, nivel 16 y medio Y tiene el topio en mid 13 y 15 Sabes que le sacamos un chorro de nivel a todo Dios Es lo que tiene Shyvana, es la gracia Cuidado ahí Vamos, pilladlo, pilladlo El bendito Randuy, mira Mira con lo que pega esto Madre de Dios Que no, un asesino Sobrino, usted es daño a un asesino Pero es que mirad Tengo casi 4k de vida ¿Sabes? Y cuando me transformo un dragón Casi 200 de armaduras O sea, no me jodas, tío En serio Si van a la balance Le llaman Si no lo habéis notado sobre niños El campeón pues me gusta mucho ¿Sabes que lo que ha dicho? No soy un campeón de Tifa No soy un campeón de Juntos en el equipo Tienes que jugar muy individualista Ah, ya por dios Y volado, ¿estás? Lo que pega Joder Lo que pega es Y casi 3 niveles al Malphite Que es el top No me jodas, tío Dame la técnica, por favor Me ha gustado el Spawn Además Ven aquí Montaña de mierda Te faltan huevos Joder, ¿cómo estás con los ganchos? Es decir, es con lo que ha fallado al principio Nunca es tarde para Venga, bien, coño Ahora nos está dando todos el cabrón Mira, mira, mira Pum, me la teta Y me la llevo Yo la he pegado en el aire En el fofo Le he hincado los dos Los dos brazos Me he manchado de mierda Hasta el codo Venga ¿Este ha hecho esto, sobrino? Oh Pues no he dado un duro yo Por la configuración de equipo que teníamos Pero es que realmente No hemos tenido ningún 5 5 contra 5 bien Cuidado ahí ¿Ves? Esto es lo que hablo Bueno, realmente es 4 contra 5 Pero el problema era este Realmente Que se Podríamos retirar una buena ulti Esos dos Es esto lo que pasa O sea, no tenemos más que eso Pero como os he dicho Hemos jugado muy individualistas Podríamos ir al vano Hemos jugado muy individualistas Y bueno Es lo que tienen No han podido hasta ahora Hacer un 5 contra 5 Y ya es demasiado tarde para ellos Y si no un 5 contra 5 Tendríamos alguna posibilidad Es por la morbidez Que llevan Las lagartas Que telecoletas Lo hacemos esto Y tenemos que poder acabar Dámelo a mí Por favor A vemos Vámonos Sobrenicos Venga que está bien Y vámonos Vámonos Madre mía 4K de pasta Chaval que me llevo Jo Me va a hacer un Z-Rot Sobrenillos Un Z-Rot Ahora Con el Baron Los tres individuos Y el Z-Rot Que les voy a plantar En toda la puta cara Ya veréis Es que Mira Estoy por dejarlo ahí La del personaje quieto Cruzarme de brazos Para que veamos Como se nos comen los minions La polla Vámonos Vámonos Que va la lagartica para allá Venid aquí Dejar de perder el tiempo Por favor os lo pido Vamos a ponerlo aquí Que no lo puedan romper Pero ponemos Mórbidos Minions Ahí, ahí Es que mira No pueden Solo con los minions La trupe mórbida Me paseo Con la lagarta Nivel 18 Estos sobrinos Si yo se iba sobreleveado Y llevo yo un nivel más Tío Es que Bueno es esto tío Es la lagarta Os he traído lo digo en serio El 90% de las partidas O 95% de la lagarta Voy con este fedeo Pero siempre Lo que pasa es que A veces que Por ejemplo Si en este caso En algún momento Nos tuviésemos que haber juntado Alguna team fight Y tal Si hubiese llegado Antes una team fight Por parte de ellos Y se lo hubiesen currado Un poquillo más Lo que es que claro Yo tampoco se lo iba a permitir ¿Sabes? Porque me hubiese juntado En una línea Hubiese puesto una línea A split pusear Y hubiese pasado de mi equipo Es que hubiese reaccionado así Porque Si antes de sacar de tanta ventaja Hubiésemos tenido 5 contra 5 Ya habéis visto El momento que nos han pillado aquí Que es que Es que no nos dejan Prácticamente hacer nada Con todo el CC Que tiene el equipo Poca Poca de esto Teníamos A la que hemos tenido Pues el locor El devorador Y la titana Nos hemos dedicado A recorrer Lames Pusear Llevarnos torres Movernos de una línea a otra Y apegar Hostia Ahí lo que digo Matar Torres Matar Torres Eso Siempre es así De hecho El punto de inflexión De esta partida Ha sido cuando nos hemos ido A top Y hemos matado a Malphite Además nos hemos llevado Una torre Ahí ya lo hemos puesto Mucho en hack Porque Le hemos sacado Mucha ventaja Y ya ha sido En ese momento Que se han juntado Todos en una En una torre Todos en otra Y no No le hemos dejado Recuperar el ritmo De la partida Eso también es importantísimo Es el snowball Que tenemos hoy día Por eso hay un snowball Tan bestia Así que bueno Sobronillos Espero que lo hayáis pasado bien Y nos vemos en otra Es que chivana Está rota Y mola un huevo además Venga Sobronillos Que vaya bien Hasta luego